Un positivo balance de las ventas navideñas dieron a conocer los comerciantes que trabajaron esta temporada y que, según señalan, seguirán hasta febrero en el lugar de Teheros de la Concepción y Tadeo Janqui. Estuvo buena, se vendió bastante. Toda la gente vendió, yo creo. ¿Y qué pasa ahora con la feria? Bueno, la feria se queda más o menos hasta febrero. Ah, hasta febrero se queda la feria y luego al lado va a estar los juegos, va a haber movimiento acá. Día 21, 22, 23, 24, estuvo bueno. Un día así para toda la gente acá trabajando en la feria. Pero no a todos los comerciantes les fue bien, aunque de todos modos permanecerán en el lugar. Este año bajó más que el año pasado, pero en términos medios, todo bueno. ¿Usted iba a permanecer también hasta febrero? Hasta febrero. Entre los locatarios, también algunos extranjeros, que dentro de poco regresarán a sus ciudades de origen. Permanezco hasta el 31 de diciembre. Me fue bien, gracias a Dios. Todo bendí, casi todo. Lo único que me quedé es este poquitito nomás. Y volví a traer un poquito de ropa para poder culminar el año. Venimos por ese trabajo de mi esposo. Él mismo hace, sí. Él mismo trabaja y nosotros mismos tallamos. Entonces vengo a exhibir mi producto aquí en Iquique. ¿Cómo estuvieron las ventas con la Navidad? Un poco, muy bajo. Los comerciantes en general, reconociendo la bonanza del periodo, aunque tienen críticas a la demora en la entrega de los permisos, pero aseguran que estarán presentes en la feria el año venidero. Gracias. 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 Gracias.